¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a entrar directamente a esta batalla con el equipo Donde lo más importante de todo es que mi Bigs es el último en atacar Aquí lo tengo en 179 de velocidad y todos los demás revés arriba de esta velocidad Eso me asegura que él va a ser el último en atacar ¿Por qué el último en atacar de mi equipo? Porque de esta forma aseguramos que no gane el ataque cuando me le contraataca el Malbus Que por favor no gane lo que es el esquive, que no esquive él O sea que si gana el buff de esquivar le da medidor de turno a Malbus Y eso convierte que le quite el buff a Han Solo y no explotar la capacidad de este personaje Ok, vamos a enfrentarnos directamente a Diamond del Team Instinct El equipo más temido de este juego a lo largo de todos sus servidores En mis servidores pues siempre está aquí arriba Vamos a enfrentar directamente a ganar el buff de velocidad con Han Solo Obviamente lo evidente Y ahora les voy a explicar Ganamos el buff de velocidad, atacamos Aquí lo más importante y lo más más importante es bloquear al Ciego El Ciego es un gran problema por eso tenemos el excelente Boba Fett que bloquea habilidad Bloqueando una vez bloqueado al Ciego no podrá quitarle el debuff Aquí hay una situación, tenemos que bloquear y tener la suerte de bloquear al Ciego, a Malbus y a Obi-Wan Los demás no importan, bueno los Rebels importan, ya es ventaja Pero vamos sobre el Ciego Hemos bloqueado a todos excepto a Obi-Wan Eso quiere decir que vamos a procurar aniquilarlo lo más pronto posible Ok, vamos a bajar la defensa Esto, para esto dejé a la última a Vix Para bajarle la defensa a Obi-Wan No darle medidor de turno a Base Malbus Y sobre todo, atacar con todo a Obi-Wan Ya con el debuff de la defensa Porque recuerden, Wetch le pega a los que tienen la defensa abajo Un 50% más de daño y esto es bastante Vamos a pegarle y... Excelente, excelente ataque Ahora sí señores, como ya no hay nadie que me pueda detener en este momento Que no importa que Base Malbus gane medidor Yo puedo hacer lo siguiente Puedo darle a Mace Malbus medidor No importa con todos los estados que gana Observan el medidor de turno de Malbus Vean cuánto cantidad grosera de medidor que gana Ok, ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Definitivamente acabar con Wetch Wetch es el mono más peligroso que tenemos aquí Y lo que podemos hacer en este momento Es quitarle la inmunidad de los críticos Y volver a atacar con el poderosísimo Boba Fett Eso era algo prácticamente bueno Aunque yo creo que sí es la mejor situación Porque voy a pegarle dos veces Le pegamos una Y le pegamos otras dos Ok, lo esquivó Vaya Lo importante es acabar con él Nerfear el equipo Para poder sobrevivir un poco más Ok, aquí ya me voy a enfocar en Malbus Porque es el que sigue en mi lista de deseos de esta Navidad Aunque aquí quiero que el que me contraataque sea el ciego Para que Malbus no gane medidor Y seguir explotando Lo que viene siendo el contraataque Y que me esté dando medidor de turno Y mis rebeldes pues ganen turno Y así me pueda darle clutch a este equipo Uff Buen ataque Ok, aquí lo que me conviene es no hacer clic críticos Con ataque de área Así que no voy a utilizar el ataque de área de Wetch Me voy a dejar ir al único que me pueda dejar ir Ok, no importa Muy bien Pues a atacarlo Esperemos que me haga crítico en el contraataque Crítico No me hizo crítico Si me hubiera hecho crítico Lo hubiera atacado otra vez Me lo hubiera llevado De corbata Porque vean Este equipo por eso es tan temible Por esa pequeña cosa Vaya Ok, esquivado Me quita los buffs Ok Aquí vamos a dejarnosle ir Al ciego Porque es el que tiene más probabilidad de morir ya Todos los demás ya están por atacar El ciego me va a destrozar a Vix Así que lo más importante es aniquilarlo Porque ahorita va a atacar a Akbar Esperemos que se muera No creo que sea suficiente la verdad Pero se me está ocurriendo una mejor idea Vamos a bloquearlos Ok Esta muy complicado Como pueden ver este equipo Vamos a atacar al ciego Si es muy peligroso Ese cieguito Ok Malbus va a hacer un pequeño ataque No importa Ok Ahora si Me voy a dejar ir contra Malbus Ok El ciego Ok El ciego Son muy 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 poderosos estos personajes Hay que aniquilarlos lo antes posible Ok Sobre Malbus No se fue Pero con esto si te vas a ir Oh That critic No no importa Yo revivo cuantas veces sean necesarias Los bugs para que alguien más ataque Vaya Adiós Como pueden ver es un equipo De altísimo Pero altísima dificultad de derrotar Es impenetablemente Curioso con esos dos rebeldes Así que yo les voy a poner el gran consejo Por favor Enfóquense en atacar a Obi-Wan Kenobi Primero al general El general tiene que caer Si no cae el general No va a caer nadie Después de eso Muévanse directamente a bloquearlos Traten de tomar Las riendas Contra Wedge Porque Si le quitan la fuerza de ataque Vix ya no va a ser tan letal Obviamente siempre va a ser un personaje letal Pero sin Wedge No es Muerte segura No es como un No sé Una estrella de la muerte Atacando un planeta Porque así son esos dos personajes Son muy fuertes Además alguien más asiste Entonces Traten de enfocarse en Wedge Kenobi Wedge Después Lleven el turno Aprovechen los contraataques Aprovechen los turnos Que les puedan Generar Lo que vienen siendo Los otros dos rebeldes Si tienen aquí A Han Solo De esa forma Pueden explotar Porque este equipo Es muy difícil de vencer Con otros Equipos sin Z Yo no estoy utilizando Ninguna Z Y de esta forma Estoy derrotando un equipo Pues extremadamente competitivo Así que pues por mi parte Ha sido todo Espero el día de hoy Les haya servido este tutorial De cómo vencer Sin usar dinero Al equipo más caro Y más ridículo Ahorita en la arena Esperando a los hits Pero Adelante Hagan esta combinación Traten de dejar A que Vic sea el último En atacar Y sobre todo En los rebeldes Con Akbar Adelante Para que sean más rápidos Espero les haya servido Este tutorial Y puedan ayudarse En sus próximas batallas En su arena Y alcancen el rango más alto El 1 o el 2 Dependiendo de lo que tengan Yo aquí hago un trato Con Skywalker Mi amigo Skywalker72 Hacemos una pausa Para esto Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!